¿Cómo están amigos? Soy El Bajolil y yo les traigo el BIF más rápido del momento a la orden, a la pal desorden, rapidísimo. Soy el carnal de noticias, de BIF, de polémicas más rápido vas a conocer. Pero bueno, resulta que esta vez le tocó al DET ser hackeado hace unos dos semanas, tres semanas, hackearon el huerto morro otra vez, le tocó al DET Reveal y seguramente te preguntarás quién lo hackeó o quién fue. Esta vez no fueron hackers de Rusia, fueron hackers de otro país porque lo que pasó fue esto de aquí. Te lo voy a mostrar. Básicamente ya no sale su canal, pero si tú ibas a su canal del DET, te salía esto. O sea, la gente te conoce el canal y supo que lo cambiaron. Vamos a verlo. Miren, ahí tiene que es del DET porque tiene su DET en la lista de producción. ¿Ven? Ok. Y esto, ¿quién nos lo confirmó? Más o menos nos lo confirmó el DET. ¿Y cómo sucedió este hackeo? Pues bueno, no fue directamente al DET el hackeo, sino fue a Green. Según te preguntás quién es Green, no sé quién es Green. Tu editor creo que fue Green. Creo que es su editor o alguien más, no sé, su mayate. No sé quién es Green. Si tú sabes quién es Green o qué opinas de esto, ponlo acá abajo en los comentarios. Porque no fue que Green y el DET puso esto. Ya todo chico en mis canales hackearon a Green y el DET tiene acceso. Y él tiene acceso a todos los... Pero todo bien, amigo. Gracias. No sé qué ligo. ¿Tú qué opinas? También el DET se pronunció a esto y te lo voy a mostrar el día de hoy. Mucha gente este de... Le tiró bife así. Hoy te vamos a hacer la formación del DET. Vean esto. Esto de aquí, que se encuentra fácilmente. Miren este video que le hicieron. Yo no sé por qué motivo, o qué esto, qué pasó, o qué. Básicamente este fue el video que le subieron a su canal. Bitcoin Cash, Michael Seller, Real Blast Crazy, secreta voz de Bitcoin Price. Básicamente, siempre que suceden hackeados, suceden hackeados con criptomonedas. No sé qué tenga relación. Si subes alguna opinión acá, déjala acá en los comentarios. Me interesa saber tu opinión muchísimo. Tenemos que ver este video que grabó. Creo que era la imbécil de Hask. Mira su canal principal. Ja, ja, mira qué chistoso. Fue principal. Fueron todos canales. Su hacke... Mira qué chistoso. Lo hackearon a la imbécil. Miren, miren. Miren, miren a la imbécil. ¿Qué onda? ¿Qué te huele? Básicamente, el hacker se sube y se burla, que dice que lo hackean al imbécil. No me puedo borrar de esto porque pues vaya, es el trabajo de Edeth, ¿no? Son años, años de trabajo que introduzco aquí. y bueno, tú qué opinas de esto veo que la mayoría de estas que ve mi video no está suscrita suscríbase, pícale al botón si te gusta que te hagan noticias rápidas sin mucha edición yo te hago noticias rápidas y veloces sin más dilación si te gustó todo esto deja tu like deja tu follow y deja todo adiós